¿Se acuerda usted de Gibran? Ese rollizo personaje que solía engalanar los debates. Mira nomás, mi niño precioso ahí está. La quinta tortuga ninja. Él salía mucho con Leo Zuckerman, le damos su opinión. ¿Te acuerdas una vez que salió su morra? ¿No? Que fue, le estaban... Que lo estaban entrevistando en pandemia y lo sale su morra. No sé si salen chones, no lo dices de... ¡Oye, verá que se lo... ¡Venga, que se lo... Antes fíjate que éramos muy enemigas y luego ya como que nos quedó bien. Ya se quedó bien. Desde que se peleó con Morena. No, desde que se le quitó lo chairo. Por eso se peleó con Morena. Sí, es que el tema, él quería competir para presidente de Morena. Y llegó a Tolini. Era hacer la guía contra mi Mario. No, hombre, compadre, hijo de Chaparretá. Aquí hay presidenta, señora presidenta, le digo. Y entonces, bueno, me lo votaron y estuvo un ratillo ahí como criticando mucho a Morena. Y el proyecto López Obrador y quién sabe qué. Pues regresó en forma de fichas. El exmilitante de Morena y simpatizante AMLO asistió a un evento de Movimiento Ciudadano. Este señor, el Gibran, me está... Miren la cara de... Ya, ya, miren la cacabé. Abrazando a Samuel García. Sí, yo, Samuel García. Esa cara de resignación. ¡Gibran, ese no es tu hogar, hombre! Tú se acabaste la única. Ah, vete, Gibran. Yo era bien fan cuando salías con Splinter ahí. O sea, ¿qué haces ahí con Samuel? Caguabonga. Caguabonga, vato. Vamos por una pinza. Tú eras el del sable o cuál eras tu... Oye, pero menos más, pobrecito, de estar ahí con... Gibran fue fundador de Morena. ¿Fundador de Morena? Funtador de Morena. No, y luego lo entrevistó. O sea, daba muy buena opinión ahí con este, con... Con Leo Zuckerman. Con Leo Zuckerman, sí. Sí le ponía de batalla. Sí, no, le daba guerra, no, no. Sí le mueves. Fuera de broma, o sea, de los panelistas, era de los que más le giraba la piedra. Ahí está. Ahí está, ahí está, de gran momento. Esa era cuando... Cuando salió el amor. Y le decía... Pero se ríe, pues. Ya, ya le agarró. Pues ya, ¿qué haces, güey? Ya, ya, sí, sí. A mí me ha pasado así de... Oye, ¿puedo pasar al baño? Bueno, no, mejor me da al vecino. Bueno, pues asistió a un evento de Movimiento Ciudadano y apareció ahí, lo vemos junto con Dante Delgado y Samuel García, figuras clave. ¿Tú crees que se vaya a Movimiento Ciudadano? Pues ya está, ya. Sí, ya está. No, fue... Gabriel, uno no llega ahí porque... Buenas tardes. No, 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 fue por una... Precisamente acompañando a su pareja. Ella era la que iba al evento. No vas. No, ¿pa' qué vas? Si vas allá, ya sabes. No, ahí puso un tuit. Si te van a votar ya. No, pues... Ajá, te van a votar ya, ya sabes. Cuando me invitan a decir, no, pues quiero que voy a... Ya sé que voy a la pota. Bueno, el rollo es que el... Ya puso un tuit Gibran, dijo así de... Ay, será momento de volver, no sé qué. O sea, porque puso así de... Tanto revuelo por un eventillo que fui... Al que llegué. Ajá, al que llegué ahí lo más decorado. Casual. Yo fui nada más por una Cuba. ¿Quién sé qué? ¿Será momento de volver, Gibran? Gibran... Ya, amigo, también te canta el reflector, pero no nos hagamos. La ruptura con Morena de Gibran se acentuó por acusaciones de exclusión en el proceso de elección de congresistas en dos mil veintidós. El año pasado él quiso competir. Y pues en Morena, pues no, no, no me lo pelaron. Este, y entonces no... No traen tanto número como que les gustan. No, no, es que uno piensa que cuando tiene muchos seguidores en Twitter es relevante, es como dinero del monópolis, güey, o sea, eso no es real. Y bueno, pues digamos, desde ese entonces se mostró muy crítico de Morena y del gobierno López Obrador, pues porque ya te... Pues ya te batearon, pues que te quedan. Pero acompañó a su pareja, como dice Gabriel, a Valeria López Luéva, ¿no? Es que es la regiadora de Matamoros. ¿Qué digas? No, idiota, en el evento y la presencia, pues, de Villarán, ocasionó un cambio significativo ahí en su trayectoria política. ¿Quién sabe? Yo creo que vamos a hablar todavía más. Mira, mira, ahí está platicando con Lex Luthor y con... Sí, parece el mini y su villano favorito ahí están. Ve nomás esta foto. Y Samuel, ¿de dónde se volvió tan relevante? Que estaba molesto al faro. Ayer estábamos... Porque lanzó al otro este... Y le pidieron permiso. ¿A qué? ¿Cómo se llama? ¿Qué cueste? ¿Ah, ya la qué? ¿Cómo así, no? Ya se lo olvidó. ¿Quién sabe quién? No, güey. Álvaro Maynes. Santiago Flores Maynes. Álvaro Maynes. No, no. Ya no vas a... Se puede decir cualquier nombre y la gente... Ah, ese güey. O sea, y lo lanzaron... Se enojó el Lex Luthor porque lo lanzó Samuel desde su casa. O sea, no dijo... Y el bebo va a tocar estar aquí. Y no lo invitaron. Ahí estaban destapándolas. Es que Samuel, yo lo conozco. Samuel es bien impulsivo y han de haber estado echando unas caguamas. Es lo que dijimos ayer. ¿Verdad? Justamente es lo que dijimos ayer. Yo ahorita te lanzo. Pérendele, vieja. Nomás tiene que estar la chaparita porque si no nadie ve los videos. Entonces ya... ¿Qué, qué, qué, qué? Acapulcazo. Ahorita. Ahorita. Eso fue. Eso fue. Eso fue. Y entonces lanzó a este señor... Este... Jorge Álvarez Mañez. Eso. García Ventral. Santiago Flores Meyers. Son Flores Meyers. Ajá.